Descarga la mejor aplicación de fútbol para seguir de cerca tus ligas y equipos favoritos Completamente gratuito y sin publicidad Link en la descripción ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play Nueva ruleta rusa Challenge vs un amici Con el que estábamos hablando Creo que Spursito es de las personas con el que más videos he hecho Porque se la pasa muy lindo Spursito querido, bienvenido nuevamente ¿Qué pasa cracks de cracks? Aquí estamos una vez más en un nuevo video Y hoy además Sebas, déjame avanzarme ya Pero con un salseo interesante Interesantísimo Porque le contamos a la gente que va a ver una ruleta challenge En el cual vamos a abrir en cada canal 5 sobres de 50.000 Pero con el pequeño detalle Que vamos a tener que eliminar 3 sobres de los 5 que abramos Si, si, si Además de las cartas están los del aniversario Están, bueno, o sea Una puta pasada, aparte de Neymar, Cristiano Están Torres Está el Toe El David Villa O sea, bueno, bueno No lo quiero ni pensar Pero no, anda pensándolo Porque tengo la sensación De que en tu video Te vas a sentar arriba del pinocho De un GIF pero muy potente ¿Cuáles son los 3 sobres que voy a tener que eliminar? Van a ser el tercero, el cuarto y el quinto Ok, Spurs Primero y segundo son míos Tercero, cuarto y quinto Se descartan así completo como hoy vienen Perfecto, así lo quiero 1.000 FIFA Points Sobre de 50.000 Leyenda Y algo Nada Bueno ¿Nada? No El Mudo Vázquez del Sevilla Bueno No hemos tenido suerte Qué pena, tío Qué pena Porque esto te lo queda Dios, que quería que se saliera aquí el Cristiano Esto es lo que da un poquito de bronquita Que me tenga que guardar Estos jugadores Cuando después van a venir Esos 3 picantes Que no voy a tener que guardar Spurs Segundo sobre Estoy parado Arriba del sí Cuando vos me digas lo abro Ya A ver Tarda No, no, no A ver No Muy buen arquero Muy buen arquero Pero no vale una chota Spursito El señor Farman del Shalke 04 Pura mierda Lo siento, tío A partir de ahora ya sabes lo que te toca Ahora sí Ahora ya se ha calentado Ahora te empiezan a salir los Sips El Cristiano El Neymar Ahí están Todo esto así como está Lo voy a descartar Cinco mil y pico de monedas para casa Y ahora la que lo parió Los tres sobres que tengo que descartar ¿Te imaginas que ahora sí te sale algo toncho, chaval? Te pido que no Te pido que no Te pido que no Porque vengo de una ruleta extrema Spursito Que, bueno Que los invito a que se pasen por mi canal Primer sobre que tengo que eliminar Poneme música de suspenso, maestro Suspenso Extremo Primer sobre Cincuenta mil Que no venga nada ahora Bien Bien Nada, Spurs Joder, macho Hostia puta Bueno, el siguiente, el siguiente Ahora solo se estaba calentando ¿De qué media es el que te ha salido el mejor? Ochenta y tres El señor El señor es querida Así como está Se está calentando Completo Lo descarto El próximo de noventa y tres ¿Te imaginas que la llegas a invocar? Me encantaría Me encantaría Mira, con que te salga de noventa y uno de media Un torres, por ejemplo Ya me contento Querido Spurs Estoy parado arriba del sí Del segundo sobre que elegiste que tengo que eliminar Cuando me digas le doy Ya mismo Rápido Bueno La bolita fue aumentando El señor Smalling De ochenta y cuatro O sea Cuesta Cuesta sus monedas Cuesta sus moneditas Pero No se compara con la masacre que se puede llegar a venir No Así como está Spurs Te lo descarto Bien 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 Último sobre De momento ya te has despedido de un Smalling Ahora viene el Otocho Ya sabes Yo he dicho Se irá calentando Ahora viene el Otocho Te lo digo Sebas Esperemos que no amigo Esperemos que no Gente recuerden que en la descripción del video Primera línea Va a estar el video de Spursito Vayan mucho dedito Spurs Te sentaste en el Pinocho Spurs Lo que te duele Ese caminante Vayan preparando comentarios Último sobre Spursito Malas noticias para vos Estoy seguro que no va a caminar Ahí se está abriendo Y Nada Nada Joder macho No hubo suerte Pereira Medio 83 Portugués Se está reservando para mi canal La suerte Esperemos que sí Esperemos que sí Porque necesito Yo sabes que siempre me quedé con una frase tuya Que una vez me dijiste en un challenge Me encanta escuchar el sonido de la derrota Y lo quiero escuchar en tu canal Ya veremos Ya veremos Yo te digo que me huele a que me va a salir algo grande Si será en el de descartado O será en el que me quede Eso ya lo veremos Pero me huele Me huele a Cristian Yo también estoy oliendo algo raro Y no es un pedito que me tire Te lo juro En serio Spursito Gracias por haber venido Vamos al canal de Spurs Y vayan preparando los comentarios Porque estoy seguro Que algo le va a tocar Chau gente Chau Spurs Chau Un placer Un besito Chau 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 Gracias por ver el video.